Con grandes naves te quieren engañar, con apartamentos lujosos, te quieren impresionar, pero te quieren engañar, tu dinero te van a pedir, pero te van a mentir. Ranchos en el lago, ranchos en la playa te van a ofrecer, pero tú te vas a entristecer, porque todo es un engaño, tu dinero te van a quitar, porque te van a engañar. Grandes naves, grandes carros, camionetas, apartamentos de lujo, te van a engañar y tu dinero te van a quitar. Mientras tanto Omar viene aquí a disfrutar honradamente, ya lo sabe el presidente, y los van a agarrar.